¿Lodosiel, presidente, cuándo llega la policía? ¿Cómo? ¿Lodosiel, Cárdenas y Yalucía? No, todavía no tenemos información, pero sí hay comunicación. Espérate, ahorita vemos Lodosiel. Vámonos a esa idea. Ah, pero lo que tú comentabas, yo creo, ¿tú le puedes comentar? Ah, la Fiscalía General de la República va a informar. Está en estos días ya su regreso aquí a México y nada más saber en qué penal se le pudiera estar ingresando. Pues eso la Fiscalía se los puede informar.